Luego de que Javier Díaz Carvajal, secretario de Desarrollo y Medio Ambiente en Quintana Roo, desmintiera las declaraciones de Julián Ricalde Magaña, secretario municipal de Obras y Servicios Públicos en Benito Juárez, acerca de que con el estudio técnico justificativo podría empezar las obras, la mañana de este martes Julián Ricalde aseguró que es suficiente dicho estudio y que el secretario estatal no puede venir a inventar nuevos trámites y nuevos estudios, por lo que a más tardar, a finales de la siguiente semana entregará los estudios de los geólogos para discutir la construcción del relleno sanitario en la parcela 89-90. Lo que no pueden es salir nuevos trámites, lo he dicho ayer, es la obra con más requisitos y con más trámites y con más estudios que se ha hecho, 6 millones de pesos en estudios. Nos piden ahora que los geólogos hagan un estudio específico porque el anterior quedó muy genérico, lo hacemos y también seguimos manifestando que siempre se nos mira con ojos más acuciosos que en otros lados, ese es el único relleno sanitario, son las únicas autoridades hoy día que están cumpliendo, que están invirtiendo recursos que no hay. En ese sentido, el presidente municipal dio a conocer que en la parcela 89-90 se iniciará también la construcción de un parque de tecnologías ambientales auspiciado por empresarios del Distrito Federal. Esteban Moctezuma, estuvimos precisamente hablando de los proyectos del parque de tecnologías ambientales, donde ya en unos días más, en la misma Semarnat, nos va a pasar un proyecto de prototipo del parque de tecnologías ambientales para que podamos entrar a esa fase de la licitación. El presidente reiteró que no hay ningún tipo de conflicto con el secretario de Seduma, por lo que consideró que el funcionario estatal estará dispuesto a apoyar los proyectos municipales. Explicó que con los estudios geológicos que se entregarán, la situación quedará más que aclarada y se podrá llevar a cabo la obra sin ningún inconveniente, sobre todo porque Cancún es la única ciudad en el estado que cuenta con relleno sanitario y el único que ha solicitado la anuencia por parte del gobierno del estado para una obra en pro de la salud pública. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Wendy Sánchez.